Amigos de Depor.p estamos con las nuevas reinas de la Copa América, son peruanas, Daisy Araujo y Irina Grandes son las sucesoras, han hecho, de la ISA Riquelme y ellas nos van a contar cómo nació esta idea de venir acá a Argentina y para alentar a nuestra selección. Cuéntanos Daisy, cómo se animaron a venir acá a Mendoza. Bueno, te cuento, si es rapidito, 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 que nosotros hemos venido a Buenos Aires a hacer show. Ya. Y luego nos animamos a venir acá a Mendoza, pero no nos esperábamos este tremendo frío que hemos estado bajo cero grados, creo yo, muriéndonos, muriéndonos. Pero se le ve que no se abrigan mucho, ¿no? Lo que pasa, te cuento, es que nosotros no nos esperábamos y allá en Perú nosotros somos calentazos y bien calentonas y siempre andamos con esta ropita alentando a la selección peruana. Vemos que ustedes los peruanos ya nos conocen. Bueno, el frío se lleva por fuera y vosotros la calentura la llevamos por dentro. Pero no vamos a negar que el primer día sigue bastante frío, pero como que ahora ya nos hemos acostumbrado un poco. Ya, nada, ya, nada. Porque igual la gripe, la gripe, la gripe está presente un poquito. Ah, y nos comentó, leíamos en algunos lados que han hecho una promesa por la selección. Así es. De ahí se cuentan los cuatro. Se acaba el todito, ¿no? Todito. Nos calateamos y Perú gana la copa. La Copa América nos va a ir a la copa, claro, nos la llevamos. Como buenos peruanos, buenas peruanas que son, ponemos el pechito. Que vive el Perú, carajo. Y arriba es un carajo. Y ahora acá en Argentina dicen que tenemos buenas delanteras, ¿no? Entonces sí, hay razones para decir. ¿Es presta? Claro, claro. El profesor Macallano les puede pedir prestado. Los chilenos se quieren por los peruanos, los argentinos también quieren por los peruanos, los uruguayos, todos. Qué lindo, todos como hermanos, ¿no? Todos como hermanos. Ya no hay rivalidad con ningún país, menos con Chile y con la... Incluso aquí estamos conviviendo con todos. Con los chilenos. Chilenos, ¿no? Pero algo también es el fin. Claro. Así es que nosotras vamos a hermanar a todos los países. Claro.